Vive la mañana. Soria Día, la actualidad de Soria y provincia a debate. Con Iván Juárez. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos cuando son las 9 y 10 de la mañana. Bienvenidos como cada miércoles a Soria al Día. Nuestros agradecimientos a Alfonso Blasco por su apoyo en la técnica y damos los buenos días a Eder García, concejal de personal del Ayuntamiento de Soria. ¿Qué tal? Hola, muy buenos días. Bien hallado, como han ido los últimos días, en el ojo del huracán mediático. Bueno, esto, ¿qué vamos a hacer? Es así, yo siempre además que los compañeros de los medios me preguntáis o demás, procuro atender siempre, así que bueno, me gustaría estar por otras cosas en el ojo del huracán o por todos los que ya deberían ser logros, pero bueno, no hay problema. Bueno, nadie dijo que iba a ser sencillo, ¿no? No, no, esto era un reto grande y así lo asumí, así que en esa línea voy. Bien, mientras se acomoda Alberto Flores, que acaba de llegar a nuestros estudios, a los estudios centrales de Vive Radio, aquí en Paseo de los Royales sin número, damos también la bienvenida al concejal del Ayuntamiento, diputado provincial Saturnino de Gregorio, que se estrena en esta tertulia. Bienvenido a Vive Radio, sobreviviendo, simplemente viviendo Saturnino. ¿Cómo va la legislatura? Bueno, va tranquila, va bien, con trabajo, como siempre. Muchas gracias por esta primera invitación, esperemos que no sea la última y bueno, encantado de estar de nuevo a tu lado. Depende ya, sabe, las audiencias, ¿no? Sí, supongo. Bueno, vamos a comenzar con el fichaje estrella en el ámbito del personal, en el Departamento de Personal, que es Alberto Lozano, responsable de la Federación del Servicio Público de la Unión General de Trabajadores. Vamos a escuchar, en primer lugar, a Belén Izquierdo, portavol del Partido Popular en el Ayuntamiento de Soria, que no estaba muy contenta con este fichaje. Fichaje, nombramiento, la verdad que no sabemos muy bien qué es en sí, porque nadie nos ha informado. Consideramos que no es lo más moral posible. Desconocemos las condiciones del cargo duración y cómo va a ser, o qué, pero llevábamos poniendo en manifiesto que no se iba a poder acometer todo el tema de personal. Seguimos pendientes de la plantilla para conocer la foto fija a día de hoy. Bien, y antes de abrir la ronda de intervenciones, vamos a escuchar a Carlos Martínez, ayer visitaba las obras de la muralla en la zona del castillo y también se refería a este fichaje. Una persona con una amplia experiencia en defensa de los derechos de los trabajadores persigue un doble objetivo. El primer lado de ellos, desde luego, es el refuerzo para el equipo de gobierno de la gestión de personal, una de las debilidades que estamos viendo, que tenemos, y que es necesario abordar y abordar con contundencia. Y después también expresar un mensaje de voluntad política, de voluntad política de intentar buscar la compatibilización entre los derechos de los trabajadores, y lo que no podemos perder de vista, que es la atención, desde luego, de la prestación adecuada en calidad de los servicios a la ciudadanía, que es lo que se tiene que perseguir desde el Ayuntamiento de la ciudad de Soria. Bien, pues parecía que el fichaje estrella de las últimas semanas era el de MAPE, por el Madrid, pues no, es el de Alberto Lozano, por el Ayuntamiento de Soria. Eder García, ha habido críticas desde diferentes sectores, desde Vox, también desde el Partido Popular, algún día más tarde, han reaccionado un poco más tarde, pero ahí están las críticas, no sé si tanto por el fichaje como por la persona, por quién representa. ¿En qué contexto tenemos, se explica esta incorporación, Eder? Bueno, pues, como debería conocer el Partido Popular, pero aún así, tranquilos, porque yo creo que mientras hablamos se está mandando una convocatoria urgente para una comisión de gobernanza este viernes, para contarles los detalles, porque también esto es una cuestión que hay que valorar, ¿no? Se lanza el Partido Popular a criticar una actuación del Ayuntamiento, que ellos mismos reconocen, que ni siquiera conocen, porque es que a día de hoy, en este momento, todavía no está firmado el nombramiento de Alberto Lozano, que es decir, que esto es, esto viene y esto sale el fin de semana, sin ninguna declaración por parte del Ayuntamiento, por un medio de comunicación al que reaccionan el resto de personas sin conocer los detalles, y esto se conoce porque, en buena ley, yo creo que Alberto, que tiene responsabilidades importantes en una organización sindical en esta provincia, pues por lealtad a todo el trabajo que ha realizado, a sus compañeros y compañeras de organización, les va avanzando en los diferentes órganos, que efectivamente va a dejar esas responsabilidades y que se va a incorporar al Ayuntamiento de Soria, ¿no? Entonces, esto se filtra o se comenta por parte de esas personas con las que se mantienen esas reuniones, pero a día de hoy, Alberto Lozano todavía no está nombrado. Se va a incorporar a una plaza que está en RPT desde el año 2020, que es asesor de gestión de alcaldía. Una plaza que está perfectamente reflejada en la RPT y que se va a producir en próximas fechas, además de entender que sus tiempos tenían que comprender, contarlo en su organización, el poder explicarlo, y además gestionarlo luego también con su empresa, que es la Junta de Castilla y León, es empleado público de la Junta de Castilla y León y tendrá que acudir a una excedencia, ¿no? Entonces, dentro de que en la organización del equipo de gobierno cabe la posibilidad de incorporar a una persona eventual más, como se ha hecho por otra parte de forma natural en la diputación en esta última legislatura. Bien hecho, porque es verdad que tenía muy poco músculo el equipo de gobierno para trabajar en diputación y nadie puso el grito en el cielo, pues efectivamente ahora se incorpora a Alberto. Y esto desde el punto de vista formal, ¿no? Que se firmará su nuevamente y se incorporará la semana que viene seguramente. Pero también en el fondo, es que están constantemente criticando la falta de personal, ¿no? Que es así también en personal y que no vamos todo lo rápido que deberíamos en materia de personal. Pues efectivamente, el secretario general de la Casa es el que, aparte de sus labores de secretaría, es el que hace esa asistencia y ese trabajo técnico para personal. Pues yo entiendo que poder tener la potestad como equipo de gobierno de poder tener a un técnico, a una persona con experiencia, Alberto Lozano, en la negociación y en el trabajo en el sector público, como tiene él y en un sindicato durante muchísimos años, para esa asesoría del día a día, para no tener que retirarle demasiado tiempo extra al secretario para esas consultas. ¿Que va a hacer el trabajo del concejal? Obviamente no, porque mi trabajo es desde siempre organizar el servicio y tomar decisiones. ¿Va a hacer el trabajo del secretario? No, porque en ningún caso va a tener firma ni va a firmar facturas. Lo que va a hacer es que va a trabajar conmigo en el día a día, analizando todo lo que entra al departamento para intentar agilizar esa salida y sobre todo el gran volumen de trabajo, porque frente a las grandes cosas que tenemos, que ya estamos dando resolución, mandaremos también a esa comisión del viernes y a un borrador de las bases de estabilización. Ese trabajo grande que hay que hacer con el RPT y demás también está el del día a día. El de una petición para un cambio, un teletrabajo, un cambio de categoría, un análisis de una vacación. O sea, el gran trabajo que hace ahora mismo el departamento sin tener un técnico de personal, incluso que yo mismo, para una subvención que salía de la Junta de Castilla, he redactado yo el grueso de las bases para adoptar esa subvención. Pues todo ese trabajo yo creo que no se puede criticar la ausencia de trabajo o de agilidad y criticar también que incorporemos una persona con un perfil que yo creo incuestionable en esta materia para que nos eche una mano. Saturnino de Gregorio, ¿te ha convencido la incorporación, el fichaje, si finalmente se ha cristalizado? No, no me ha convencido, evidentemente. Voy a empezar por el principio. Parece que dice el señor García, es el que no nos enteramos. Yo creo que el que no te enteras a lo mejor eres tú. Porque esto que me venga de la RPT del 20, tú sabes qué clase de personal es, ¿no? Es un personal eventual. Eso es. Y tú sabes que el personal eventual cesa cuando cesa al alcalde. O sea, que cesó en junio... Que la RPT del 20 no puede venir. Personal eventual cesa cuando cesa la corporación. Sí, pero que... Escucha, un momento. Sí, sí. Que te lo voy a explicar a ver si te enteras o no. Pero un momento. Tú estuviste en el pleno del 28 de junio. Sí, sí. En el del miércoles del pregón. Se crearon esas plazas el miércoles del pregón. Se crearon esas plazas el miércoles del pregón. ¿Qué cómo? Sí, si se crearon esas plazas el miércoles del pregón no pueden estar en una RPT anterior. Te quiero decir... Pero, sí, a ver... Se crean con la corporación. No vienen del 20. Vienen de junio del 23. Pero que la estructura es la misma. Que lo que ya... La estructura que tenemos, aunque no hubiéramos... Igual que las liberaciones... Por favor, yo no te interrumpiré. Es que es ridículo. Si me dejas explicar, yo creo que te he dejado hablar. Adelante, Saturnino de Gregorio. Entonces, esta plaza para empezar está creada en junio del 23. Es una plaza, si nos enteramos, es una plaza grupo A1-A2. Hay dos plazas creadas con un complemento específico de 18.000 que se modifica también en ese acuerdo de pleno y con un complemento de destino del 25, me parece. Creo recordar. Te lo estoy diciendo en memoria. ¿De 25, comedito 18, sí? Creo que con unas retribuciones aproximadamente serán cerca de los 40.000 o una cosa así o treinta y tantos mil. Si a eso le añadimos tus retribuciones del último pleno, que son 53.000, resulta que en personal nos vamos en un mes a 93.000 euros de retribuciones. Y en nuestro grupo lo que pensaba es que, bueno, pues que tu liberación muy bien, pero cuando hay una persona liberada es para que asuma que no necesita tampoco este cargo de confianza, de apoyo. Entiendo que acabas de empezar. Bueno, primero lánzate, primero trabaja y luego ves lo que necesitas o no necesitas. Yo creo que es prematuro. Creo que en un mes meternos en 93.000 euros de gastos creemos que es prematuro. Y lo que bien has dicho, por ejemplo, es que hay temas en personal. Has hablado de teletrabajo, ¿sí? A nosotros nos cuesta una persona que pide un teletrabajo para cuatro meses y que han pasado los cuatro meses y todavía no se lo han contestado. Han pasado los cuatro meses y todavía no se lo ha contestado. Ni sí, ni no. Y solo lo quería para cuatro meses. Pero han pasado esos cuatro meses, te costa también, ¿no? Claro, pues lo he dado como ejemplo. Te quiero decir que es que el ayuntamiento... Tenemos unos problemas de personal tremendos. Claro, pero no hace falta más gente. Estamos hablando solo de personal. Es que con un RPT sin hacer en un montón de legislaturas. Con una plantilla de personal que no se publica junto con el resumen de presupuesto, que es la obligación de publicarla cuando se publica el resumen de presupuesto de este año. Es que este año el resumen de presupuesto del 2024 va solo el resumen por capítulos. Ni va plantilla de personal ni va RPT. ¿Está actualizado o no está actualizada? Si es que no sabéis ni la RPT ni la partida de personal que tenéis. Alberto Flores, que estás aquí viendo aquel partido de tenis. ¿Qué te sugiere esta incorporación, este fichaje, Alberto Lozano? También hay que decir que si hay un área especialmente sensible, como estamos viendo en las últimas fechas, que necesita tal vez de más apoyo, sea el de personal, ¿no? ¿En eso se explica, puede ser esta incorporación, Alberto? Buenos días, Iván. A ver, ¿qué personal necesita gente para sacar adelante todo lo que tienen? Eso está claro. O sea, eso lo vemos este año, pero lo llevamos viendo desde hace una década. Que este problema, tampoco me voy a cebar con Eder, porque él acaba de llegar, como que dice, y esto es un problema que se arrastra desde hace más de una década. O sea, no es un problema de ahora. O sea, la RPT lleva sin hacerse desde el 2015. Y encima, la RPT del 2015 fue una ampliación de las del 2013 para meter personal de confianza. No es que hubo un gran cambio y se hiciera una RPT nueva, sino que se modificó la del 2013, se metió más personal de confianza y esa es la RPT del 2015. O sea, yo desde mi punto de vista, realmente la RPT se lleva sin hacerse realmente desde el 2013. O sea, no me voy a cebar con él, porque es que él acaba de llegar. O sea, es que también esto es un problema de este equipo de gobierno que en materia de personal lo ha hecho fatal. Y oír al alcalde hablando de la defensa de los trabajadores, cuando vuelvo a repetir, una RPT hecha sin hacer desde hace más de una década, un plan de igualdad que es obligatorio desde el 2007 sin hacer, con un 60% de temporalidad, pues que me estés hablando de defensa de los trabajadores, es ante todo, a mí me parece, un cachondeo. Bien, a ver, que es que aquí Saturnino, pues en su parte técnica entiendo, que viene a decir que es que no me entero porque la modificación, o sea, que los eventuales son de este último pleno. Bueno, claro, ya sé que, de hecho, fíjate si sé que yo trabajé como eventual en la diputación, en la época en la que gobernó Luis Rey, pero es que la organización es exactamente igual que la que ya se hizo. Es decir, que no hay ninguna sorpresa para el Partido Popular, porque aparte de que ya conocéis cómo es la RPT actual, esta organización viene del año 2020, en el que ya había dos asesores de gestión. Es decir, que puedes darle las vueltas que quieras, pero la organización, con respecto al personal eventual al servicio de los grupos, o sea, del equipo de gobierno, es el mismo que el 2023. Por cierto, una de esas personas es la que asiste a PP y Vox, porque no es ni siquiera una persona funcionaria a nivel de designación, sino que es del personal al servicio del equipo de gobierno la que asiste a los grupos también. Pero esta plaza estaba vacante desde siempre y ahora se ha ocupado con total necesidad. Y es que, primero, los 50 míos actuales habrá que restarle lo que yo ya recibía en concepto de indemnizaciones. Ya si hablamos de números, que son transparentes y no hay ningún problema, le quitamos también los 25 que cobré yo como indemnizaciones en el año anterior, por esto de que no vamos a meter 90.000 nuevos. Pero es que, aún así, nos lo contéis en el ayuntamiento después del cambio que ha habido en diputación, que ya he dicho yo que me parece justo. Pero es que desde el área de personal que trabaje yo, hostia, es que el señor Muñoz, que también tiene dedicación exclusiva, haga las labores de interventor y que Ana Alegre salga a recoger la basura, porque, claro, tenemos que hacer los concejales, que estamos de dedicación exclusiva, tenemos que hacer el trabajo técnico, además del departamento. Pues no, el departamento de personal está cerca de tener un técnico, esperemos cuando termine el proceso que está en marcha ahora con el segundo examen, de técnico de Administración General. Pero ni Alberto Lozano va a hacer el trabajo del señor concejal, para el que sí, el mismo que hago yo, desde sin estar liberado, ya hacía, porque la dedicación la tenía exactamente igual, aunque estaba en el paro, sin cotizar. Ahora, con esa retribución y dedicado en exclusiva sobre el papel, ya mi dedicación era más que exclusiva antes, cuando sumí la responsabilidad. Y no va a hacer el trabajo del concejal. Pero es que el concejal tampoco hace el trabajo técnico. Y, obviamente, Alberto no va a sustituir al técnico de personal que tendrá que haber, pero va a ayudarme a mí en el día a día a organizar, a preparar el trabajo para que el secretario lo tenga más fácil y tenga que mirar la mitad de cosas, lo que es un asesor de gestión de alcaldía, en este caso, para el área de personal. Entonces, yo no entiendo la postura del Partido Popular, cómo sale directamente a criticarlo, y tranquilos, que daremos cuenta en comisión el viernes. Y, ojo, es que el Partido Popular se escadaliza mucho en los medios, tiene muchas dudas en los medios, pero la última comisión de personal que hubo hace dos semanas duró cinco minutos. Pero no se preguntó nada. El Partido Popular, después de haber dado el día anterior la matraca en los medios con millones de cosas, el día siguiente, en una comisión de personal a la que yo asistí, obviamente, después de dar cuenta de tres puntos de orden del día y yo comentar alguna cosa más, el Partido Popular hizo cero, abrió la boca para decir, no hay nada que comentar, ni a, obviamente, en las bases, que lo entiendo, ni en ruegos y preguntas, ni una sola pregunta. Ese es el interés real que tiene el Partido Popular por el área de personal. Dar guerra en los medios y cero preguntar en las comisiones donde tiene que hacerlo. Saturnino de Gregorio, ¿no preguntáis en los medios? ¿Cómo no? Vamos, en las comisiones. Claro que preguntamos. Voy a empezar por el principio. Es que estás comparando, yo no sé por qué, el tema del personal de confianza de diputación con ayuntamiento. Has dicho que diputación ha subido. Te os escandaliza. Has dicho que diputación ha subido, sí. Claro. Y justa subida. Bueno, a ver. Vamos a ver. Tanto diputación como ayuntamiento puede tener siete personas de confianza. Claro. Si te refieres al pleno ese del 2020, donde el señor alcalde se quedó todo el personal de confianza, a costa de los grupos políticos, de dejar un auxiliar de los grupos políticos cuando había tres, y él y vuestro grupo asumir seis personas de confianza, te puede referir a ese pleno, ¿no? A que la organización es la misma que ahora. Diputación, aun con las nuevas incorporaciones de esta legislatura, está con cinco personas de confianza. Mientras que el ayuntamiento está con siete. Con un auxiliar administrativo compartido con los medios, porque en el pleno ese del 2020, vuestro equipo de gobierno lo que hizo fue quitar los auxilios administrativos a los grupos municipales y dejar un solo auxiliar administrativo para los tres grupos. Cuando antes había uno por grupo. Y asumiendo todo el personal de confianza, el equipo de gobierno. Claro, sí, perdona, es que es verdad, si quería Saturnino de Gregorio que con dos concejales ciudadanos tuviera un auxiliar igual que el equipo de gobierno con doce, pues entiendo que, oye, se puede pedir, ¿eh? Podemos uno con un representante, pues está claro. Saturnino de Gregorio no quería nada, Saturnino de Gregorio lo que sí vio es que en la legislatura, en la legislatura 15-19, en la que yo no estuve, Ciudadanos tenía un auxiliar administrativo y Soriano tenía otro auxiliar administrativo. Yo no era concejal, yo no quería ni dejaba de querer, yo solo planteaba lo que había y quería lo mismo que había. Saturnino de Gregorio, cuando dice Belén Izquierdo que estamos ante una cuestión moral, ¿a qué se refiere? Pues se refiere al tema este, al tema este de los sueldos, te quiero decir, a lo que ha comentado con anterioridad, es que no podemos en un, en el mes pasado, dar una dedicación exclusiva al señor García, a Eder, y lo que no podemos es, al mes siguiente, otros 40.000 de un asesor. Él ha dicho que, bueno, que el concejal de Hacienda que no tiene por qué hacer el trabajo del interventor. Si es que no estamos hablando de lo mismo, es que el interventor es un funcionario, es que ya nadie te discute el personal que tienes que tener en tu departamento personal, personal, personal funcionario, sea interino, sea del tipo que sea, laboral, laboral fijo, laboral contratado. Es que estamos hablando de personal de confianza, es que en Intervención no hay ningún personal de confianza, es que el señor, el señor Expósito no tiene ningún personal de confianza, es que no confundas. Estás intentando confundir a la audiencia de lo que es el personal funcionario con lo que es un personal eventual o de confianza. Entonces, no confundas, no confundas a la audiencia, que pone el personal que necesites, contrata lo que necesitas, pero lo que es cierto es lo que decía Alberto, es que ahí estamos, con 15 años sin una RPT, sin convenios, sin nada, sin contestar las demandas de personal, pero es que no viene de ahora. Ojalá tenga suerte y ojalá las familias de nuestros funcionarios puedan respirar, porque están sufriendo una tensión tremenda. Y luego ya las últimas declaraciones que hiciste, de poco más o menos, que tenían cuento y que no iban a trabajar porque presionaban al ayuntamiento, unas declaraciones desafortunadísimas. Presionaban al ayuntamiento y cogían bajas y horas sindicales para tener cerrados los centros de trabajo. ¿Tú te crees que esas declaraciones son derretivo? ¿De verdad te crees que son derretivo de una serie? A ver, en el año 2020 se quedaron todo el personal de confianza porque perdieron la diputación y tenían que colocar a todos los amigos. Evidentemente. Básicamente. Eso directamente es falso, porque ninguna de las personas que está trabajando en el ayuntamiento estaba trabajando en diputación. O sea, que la entrada es falso. Antes, Satur tenía razón que los grupos políticos de la oposición todos tenían un auxiliar administrativo que les ayudaba. Y eso va en pro de la democracia y del buen funcionamiento del ayuntamiento. En el año 2020 os quedasteis todos. Fíjate, ¿será falso? Tú dices que es falso. A mí me parece mucha casualidad que es perder diputación y quedarte todo el personal de confianza. Pero es que no hay nadie trabajando en el ayuntamiento. Y quedarte todo el personal de confianza. O sea, para mí fue que tuvisteis que colocar a mucha gente y como no podéis acusar la diputación para eso, pues utilizasteis el ayuntamiento de Soria. Bueno, a lo que vamos. Yo creo que nos estamos centrando en el debate en la contratación del señor Lozano. A mí me parece un error. O sea, que vamos a ver. O sea, me parece un error que centremos el debate en personal sobre esta contratación. Que sí que creo que el área de personal necesita más gente. Pero bueno, eso se puede hacer con funcionarios. Que ahora estáis haciendo que se va a incorporar, pues me parece muy bien. Además es que centrar el debate en la contratación del señor Lozano a mí me parece un error. Porque es que el debate personal del ayuntamiento es que llevamos más de una década sin hacer absolutamente nada. Bueno, para ir concluyendo con este tema. Es que resumen muy, muy básico. Uno, nadie, ninguna de las personas que están trabajando en el ayuntamiento eventuales trabajaron en diputación. Por tanto, esto de que, como perdimos diputación, hay que colocar a estas personas en el ayuntamiento, directamente es falso. Sigue, de hecho, la misma persona que estaba, que era la compañera de prensa, ahora como auxiliar en el grupo. Eso es lo primero. Lo segundo, es que no es muy justo, y esto lo entienden también los ciudadanos, ahora mismo con los concejales que tiene la oposición, tiene un auxiliar. Tiene menos concejales que el equipo de gobierno, que tiene otro auxiliar. Porque el resto no son... El Partido Popular no necesita auxilio institucional. Es decir, el jefe de gabinete de la alcaldía hace un trabajo institucional. La jefa de prensa hace un trabajo institucional. El compañero no ingeniero que está en fondos europeos hace un trabajo institucional. No hace un trabajo para el grupo socialista. El único que hace un trabajo para el grupo socialista es el compañero auxiliar. Para más concejales que la compañera auxiliar que está para los grupos. Eso lo primero. El resto son auxiliares institucionales, como el compañero que va a venir a personal. Que no va a sustituir al técnico de personal. Hermano de, primo de... Pero bueno... Con reconocida experiencia en sus ámbitos. Sí, en familia socialista. Es que si quieres todavía... Esto ya sí que es ridículo. Sí, sí, sí. Que estáis en vuestro derecho, pero no me vengas con el... A día de hoy, a día de hoy, criticar la profesionalidad de la compañera Sandra. Que yo no estoy criticando la profesionalidad. Sí, sí, está soltándola. Estoy criticando la familiaridad que hay dentro de los personales de confianza. Mira, Sátur, yo no soy un superhombre como tú, que puede hacer su trabajo, su concejalía en el ayuntamiento y su puesto en la diputación. Porque seguramente en las administraciones cuestas tú más dinero que yo con mi auxiliar. Pero yo no soy un superhombre. Necesito ayuda. Porque dentro de todo lo que tiene que hacer un técnico de personal no está la negociación, por ejemplo, con los sindicatos. Y el asesoramiento en las líneas en las que se puede llevar o no la negociación con los sindicatos, que es preceptiva para poder aprobar todo lo que viene por delante. A mí me parece un input, una suma extraordinaria poder contar con alguien con esa experiencia durante tantísimos años en las negociaciones con administraciones. Es que aquí estamos intentando creer a la gente que esto es colocar amigotes que están por ahí solo para que el Partido Socialista pueda repartir sueldos. Pues no. Este compañero que es funcionario y que ya estaba liberado en su sindicato haciendo un trabajo de defensa de los trabajadores, viene con confianza a mejorar la situación del ayuntamiento de Soria y no a sustituir ni al señor concejal ni al técnico de personal que se va a incorporar enseguida. Y el Partido Popular, repito, mucho lanzar el grito al cielo y hablar en la prensa y cero preguntar en la comisión como en la última que tuvimos de cinco minutos. Bien, por acabar con este tema y por romper una lanza sobre alguna insinuación que ha habido, algún nombre que se ha puesto sobre la mesa, por destacar en ese ámbito la profesionalidad. Nosotros que además tenemos una estrecha relación en el ámbito de los medios de comunicación con quienes hacen de correa de transmisión con los medios informativos, por destacar la profesionalidad. Y en el ámbito de las liberaciones, salarios y demás, también habría que extenderlo a determinadas liberaciones de personas que también están en la oposición. Evidentemente. Y demás, ¿no? Para ver si también se cumple con su trabajo y desempeño. En cuanto a Alberto Lozano, que está también en el punto de mira dentro del ámbito profesional, pues habrá que destacar que la incorporación se hace con la mejora de las intenciones y en un área sensible. Si hay un área sensible que necesita cierto apoyo, yo entiendo desde fuera, sin conocer mucho esos entresijos, que es el ámbito del personal. Hasta ahí estamos de acuerdo. Si hay una RPT que no se actualiza hace casi una década, pues habrá que poner toda la carne en el asador. Brevemente, Saturnino, quiero... Al final he hablado de todos menos de Alberto Lozano. Alberto Lozano yo lo conozco desde hace muchos años. Lo conozco personalmente. Conozco a su hermano, que también fue sindicalista. Sí, pero se han deslizado otras cuestiones de amiguismo y demás. A Fernando Lozano y tal. Yo, independientemente... Vamos a ver, es que el personal de confianza es eso. ¿Personal de confianza en personal eventual? Es eso. Es un personal de confianza eventual que tú nombres al que te dé la gana. Sea familia, no sea familia o sea el que quiera. ¿Vale? De ahí partimos. De ahí partimos. Alberto Lozano lo conozco desde hace muchos años, pero tiene un problema, un problema ético, que era lo que decía mi portavoz. Un problema de cómo vienes ahora a ver cómo... Lo dejaremos ver cómo evoluciona. Pero desde pasar de una esfera de defender al trabajador a otra esfera de estar de la parte de la empresa, bueno, no es lo mismo. Veremos un poco, esperaremos a ver el tiempo. Bueno, tú tienes el problema en la instalación eléctrica y a quién contratas, a un electricista, ¿no? Sí, pero bueno, no es lo mismo estar en una negociación colectiva representando a la empresa que representa a la empresa. Pero es que no va a negociar con los sindicatos. La persona que va a negociar con los sindicatos, como hasta ahora, voy a ser yo. No, pero entiendo que esa experiencia en esas negociaciones y en todos los documentos en los que ha trabajado en tantísimos años van a enriquecer muchísimo ese trabajo. Y como digo, sí, lo siento, necesito ayuda y la pido y se incorpora. Bueno, Gregorio, igual se pueden decir las cosas más claras, tal vez, ¿no? Porque aquí estamos diciendo que Alberto Lozano, nadie habla de Alberto Lozano, la contratación. ¿Por qué no sale la gente o los que se oponen a este fichaje y dicen van a comprar el silencio de tal? ¿Eso es lo que queréis decir cuando hablamos de Alberto Lozano? Bueno, de momento lo que hemos dicho es desde el punto de vista ética, y lo he comentado aquí, nosotros no hablamos de comprar silencios ni de no comprar silencios. Por decirlo, claro, es que eso es de la cuestión moral y la cuestión ética... Hablamos de tema moral y de tema ético en cuanto a dónde ha estado y dónde va, en cuanto a los sueldos que lo he dicho, en cuanto al tema de sueldos en un mes en el Departamento de Personal, entre lo que es la dedicación exclusiva del señor García y lo que va a ser la nueva contratación del personal de confianza, y el resto lo veremos, lo veremos, el resto lo veremos. Porque todavía ni se ha firmado la recorrupación. Y lo veremos, evidentemente que lo tendremos que ver. No podemos prejuzgar algo antes de que empiece. Claro, igual saca una foto diciendo se queda. Podemos decir que empezó mal, simplemente. Alberto Flores, con lo bonito que es hablar, claro, aquí que somos castellanos, ¿verdad?, lo que pensamos y dejarnos de revestimientos éticos, morales y demás. Tampoco creo que no tiene tantos delegados sindicales en el Ayuntamiento UGT como para comprar el silencio de los trabajadores. Al final lo que se está deslizando, sin decirlo claramente, es eso, ¿no? La verdad es que ya te digo que nos estamos cebando en el señor Lozano y es que ese es el mayor error que podemos, que parece que el problema de personal del Ayuntamiento es la contratación del señor Lozano. Chico, que ese no es el problema, que el problema es que no hay RPT, que no hay Pleno de Igualdad, que hay 60% de temporalidad, que hay gente que se está yendo, que está abandonando ser funcionario por la presión que está sufriendo y se están yendo a trabajar a TRAXA, que yo ayer estuve hablando con un trabajador que trabajaba en el Ayuntamiento de Soria y me lo dijo claramente, prefiero cortar pinos que ser funcionario en este ayuntamiento. Y gente que se ha ido pagándose su propia Seguridad Social. Bueno, como siempre agradecemos a Eder García Ortega, que aquí como parte protagonista de toda esta historia, y también obviamente como concejal de personal que es, que un miércoles más aquí, pues, de la cara también, y de explicaciones sobre este asunto. Y vamos a hablar del empleo, pero también relacionado desde un ámbito positivo, con buenas noticias por la caída del desempleo en este mes de febrero, también en la tasa interanual, en torno a un 8%. Este mes de febrero caía un 2,75% en Soria. En España se crearon 103.000 empleos, en el mejor febrero en 17 años, y como no, pues, Yolanda Díaz lo celebraba. Los datos del paro son muy positivos en nuestro país. No solamente es que baje el paro en un mes que, como bien sabéis, es de transición, sino que además tenemos más de 103.000 afiliaciones nuevas a la Seguridad Social. Bien, Saturnino de Gregorio, el mundo no se acaba, ¿eh? El paro parece que responde el empleo a los distintos envites, desafíos, conflictos internacionales y demás. Sí, responde y además responde adecuadamente. Son unas cifras que nos tenemos que felicitar, unas buenas cifras y no tengo mucho más que decir. Simplemente que, como tú bien has dicho, no voy a repetir las cifras de la variación mensual, de la variación interanual. Sí que es cierto que hay sectores, como el sector agrícola, donde desde el 2019 se han perdido muchos puestos de trabajo, se han perdido más de 30.000 puestos de trabajo en un solo año, aunque las cifras del paro aquí vienen bien, en el sector agrícola, pero no hay que olvidarnos que en el 2019 había 97.300 ocupados en el campo, en el 2022 había 774.000 y en el 2023 se han perdido otros 30.000 puestos de trabajo, hasta los 742.625 en el mes de febrero del 2024. Esto es una cosa que nos hace reflexionar, sobre todo en estas épocas tan convulsas y con las reclamaciones de todo el sector agrícola al que apoyamos, al que apoyo personalmente, y nos hace reflexionar un poco de dónde vamos con nuestro sector agrario, hacia dónde queremos ir. El resto no tengo mucho más que decir. Sí, decir también que, bueno, luego oiremos... ¿A quién atribuimos el éxito o esta alguna? Oiremos hablar a Eder y... ¿Al gobierno, a las comunidades autónomas o según convenga? No, es una cuestión de los dos. Supongo que es una cuestión tanto del gobierno como de la aplicación de la legislación en las comunidades autónomas. ¿La reforma laboral ha venido bien a materia de empleo? Porque también es cierto que Castilla y León tiene mejor datos que otras comunidades autónomas y mejor datos que la media nacional. Algo tendrá que hacer la comunidad autónoma también para tener esos mejores datos que lo que es la media nacional. Porque es así. La media de la serie histórica para los meses de febrero del conjunto de la Tionac, el paro mensual ha descendido en 0,27. En Castilla y León ha bajado 0,34 puntos más que la media de España, lo que ha supuesto que sea la tercera en que, en términos porcentuales, más ha descendido el número de desempleados. ¿Está resultando positiva, Saturnino, y me centro porque es la primera vez que vienes, la reforma laboral del gobierno? Tendría que hemos canalizarlo muy a fondo. Está creando, la verdad es que está creando problemas. Está creando problemas. Sí que es cierto que hemos pasado a contratos indefinidos, pero no es menos cierto que esos contratos indefinidos están creando varios problemas, sobre todo en tema de contratación de la Administración. Y ahí lo tiene el señor García, cuántas personas se han tenido que ir a la calle en el Ayuntamiento de Soria, técnicos de constatado prestigio, por tener ya los tres años gente que ha llevado todo el tema de basuras. Una valoración, Eder García, de los datos del paro. Pues la que es objetivamente muy buena y además con una tendencia, ¿no? Y ya está hecho de menos al compañero Javier Jiménez porque estoy convencido de que había encontrado la forma para seguir diciendo que, bueno, esto es puntual o que está maquillado pero que esto vuelve a... O sea, que sí que va a llegar el apocalipsis zombie ya pronosticado hace dos años, ¿no? Venía el lunes escuchando de Viaje Láser y hablaban de... Nos pusieron unas declaraciones que... ¿Cómo se pasa el tiempo? De verano del 21 ya Feijó hablaba de la gravísima crisis económica a la que nos acercábamos, ¿no? Y de que vamos a subir dos millones de parados y demás, ¿no? Pues dos años después no... Ni está ni se espera sino todo lo contrario, ¿no? Y esto se debe a muchas circunstancias. Primero, a que la forma de afrontar las crisis, porque iba a decir la crisis, pero las constantes crisis y las turbulencias a nivel internacional por parte del Gobierno de España, especialmente después del COVID, es exactamente la contraria a la que hizo el Partido Popular cuando gobernó, ¿no? De participación y de influencia, apostar por lo público y de cubrir a las personas que más lo necesitan. Obviamente, esto es impensable si no hubiera venido de la mano de los fondos de recuperación, ¿no? En rehabilitación de vivienda, en todos los sectores que han potenciado los fondos europeos, ¿no? Y también yo creo que nuestra propia conciencia, como todos los datos nos indican, que aumenta el ahorro, es decir, y también el tipo de gasto que hacemos en las familias, ¿no? Yo creo que antes gastábamos en tener un coche en otra casa y ahora gastamos para vivir, en experiencias, en salir, en vacaciones, en consumo. Tenemos reciente la crisis de 2008, ¿no? Claro, y eso es. Y yo creo que, además, fundamental, obviamente, tanto para las administraciones que tiraban de... y que tenemos temporalidad supone un problema para la contratación, sí. De hecho, los problemas que hoy vivimos más acuciantes vienen también de esto, pero bendita reforma laboral que tiene estos datos, que da seguridad a las personas trabajadoras, especialmente a jóvenes y a mujeres quienes más temporalidad tenían. Pero es que esto se suma a la subida del salario mínimo interprofesional, que entre el PP y las patronales era el apocalipsis. Una reforma que salió, si os acordáis, adelante, gracias a aquel señor que presuntamente se confundió del Partido Popular, ahí apostándose a que yo creo que, hombre, el Partido Popular va a seguir porque cree que, como con la cantina del terrorismo, ¿no? Que esto del cliché de que la derecha gestiona mejor y que entonces va a venir una catástrofe económica porque esto tiene que explotar en algún momento. Esto hace ya dos años que vienen diciéndolo lo del apocalipsis. Y es como el que sale hasta en el desierto, uno que dice va a llover, va a llover, va a llover, algún día acertará. Pues espero que ni en este caso el Partido Popular acierte con sus previsiones de apocalipsis. Funciona, ¿no? A los datos nos remitimos. La reforma laboral está funcionando. Se incrementan las contrataciones a tiempo indefinido, se disminuyen las temporales. Estamos hablando de que antes de la reforma laboral la contratación indefinida estaba alrededor entre el 5 y el 10 por ciento y ahora estamos entre el 50 y el 60. La reforma laboral funciona. La flexibilidad del mercado de trabajo español se basaba en contratar temporales para hacer contratos indefinidos y eso se ha terminado. Con lo cual, con la seguridad que eso puede dar a los trabajadores, acceso que puedes hacer en el banco a que tenga una hipoteca, etcétera, etcétera. Yo creo que desde mi punto de vista la reforma laboral está funcionando y está funcionando muy bien. Y todo esto, hay que recalcarlo, que ha sido con una pandemia, en mitad de una guerra, con una crisis económica. O sea, hoy en día somos el motor de Europa. La reforma laboral está siendo muy, muy buena. Y ya lo hemos visto también, como en la última campaña, el propio Partido Popular ya al final decía que no le iba a derogar. ¿Puedes apuntar algo a este asunto? Sí, bueno, apuntar lo que he dicho. Yo no digo que no funcione, digo que funciona, pero digo que está creando problemas en tema de la administración, como bien lo ha reconocido el señor García. El ayuntamiento, concretamente, ha creado muchos problemas. Como en el 80% de las administraciones. Con el 80% de las administraciones, con el despido de técnicos supercompetentes y con el problema de la gestión de los servicios. En cuanto al salario mínimo interprofesional, bueno, pues sí, está el salario mínimo interprofesional, pero una imposición de vuestros socios de gobierno en contra de la ministra, en contra de la ministra del ramo. Y después está el problema también de que tenemos mucho indefinido, pero con un abaratamiento del despido, con una flexibilidad del despido, que no sé qué seguridad le dan también a muchos trabajadores. Ese abaratamiento del despido también le crea determinados problemas a determinadas clases sociales, o sobre todo a las clases sociales más bajas, a los trabajos más precarios. Porque estamos también con mucho fijo a tiempo parcial. Estamos convirtiendo mucho contrato fijo, mucho contrato en no a tiempo completo, sino a tiempo parcial. Con lo cual, bueno, esperemos que ver otros resultados. Esperemos que siga en este aspecto ascendiendo, o mejor dicho, ascendiendo el número de contratados, descendiendo el número de parados. Y evidentemente, lo que he dicho, cada comunidad autónoma también tiene su responsabilidad en cuanto a las cifras de desempleo. Y Castilla y León arrojan unas cifras que son muy buenas. He dicho que es la tercera comunidad de España que mejor cifras tiene en los últimos datos. Cuando venga más malo también lo apuntaremos. Hay que felicitar, en cualquier caso, estas cifras. Y luego, como se suele decir en castellano antiguo, cada uno arrima a su sardina. Oficina de la despoblación. La Diputación Provincial ha adquirido un local al módico precio. Bueno, al módico es un adorno de 532.000 euros. Que igual, bueno, por donde está, igual es módico el precio. Yo tampoco soy tasador. Saturnino de Gregorio. Íbamos a escuchar a Benito Serrano, pero ya me lo cuentas tú. El objetivo de este local son 10 personas las que van a estar trabajando. ¿Qué resultados esperáis en la Diputación Provincial? Bueno, pues gestionar la cantidad de millones de fondos europeos que tenemos. ¿Ahora dónde se están gestionando? ¿Ahora hay comunicaciones? Se están gestionando en espacios compartidos, en un departamento, en otro departamento, contratación. Queremos hacer una línea independiente de contratación. Queremos hacer unas líneas independientes para gestionar con mayor agilidad todo el tema de fondos europeos. Y consideramos necesario adquirir este local. ¿Tiene relación con la oficina de la innovación, de la despoblación que estaba en la universidad, en el campus? En la universidad, en el campus lo que teníamos, y espero que seguiremos teniendo, son los convenios con la universidad. Son los convenios para gestionar fondos europeos y para la oficina de innovación contra la despoblación. Tenemos subvenciones como la Agenda 2030, como Soria con Vida, donde ahí han colaborado activamente la Universidad de Valladolid en la consecución de estos fondos, o como el DUS 5000 en 3... Pero digamos que no es lo mismo, que no se va a trasladar del campus a esta oficina... Esto es mucho más amplio. De hecho, estamos hablando de 1.700 metros, me parece. Y lo que sí quiero destacar es una cuestión. La adquisición no se hace directamente. Y me refiero como otras adquisiciones que ha hecho el Ayuntamiento de Soria directamente al lado, como el Palacio de los Alcántara. Aquí no se hace directamente. Aquí está a través de un concurso abierto, en el cual cada uno puede presentar sus opciones. De hecho, hay dos plicas presentadas con unos baremos y con unos precios de salida. Y esto es lo que ha dado de resultado el concurso que se realizó para la adquisición de un local. El buen local, ¿eh? Fíjate que no iba a entrar en esto, ¿eh? Pero es que, ostras, majo. Es que yo podría haber hecho un concurso para adquirir el Palacio de Alcántara y yo hubiera dicho que esté a no más de 100 metros del Banco de España. Que tenga carácter histórico y un tejado en punta donde aniden las cigüeñas. Y podría haberse sacado concurso. Y hoy igual había dos edificios en 100 metros alrededor del Banco de España y habría sido por concurso. Pero es que, en nuestro caso, la valentía de querer adquirir y recuperar patrimonio y apostar por adquirir el Palacio de Alcántara es transparente, directa. Y se dijo, se pone encima de la mesa, esto, el ayuntamiento tiene interés en esto y se adquiere. Con respecto a la oficina, bueno, si vendemos una ampliación de la diputación, que puede ser extremadamente necesaria. Y no lo niego porque es verdad que en muchos casos hasta cómo eran las administraciones antes y los edificios para cómo son ahora es distinto. Yo no niego en ningún caso, ni incluso que la diputación necesite una ampliación. Eso sí, si vendemos, que no sé, por esto digo que veremos con qué personas o con qué servicio se llena. Pero si vendemos, que adquirimos por medio de un millón de euros un edificio, para llamarlo oficina de la despoblación o de fondos europeos o reto demográfico, o darle un nombre súper chulo para venderlo en cuanto a que hacemos algo de reto demográfico, pero luego llevamos ahí, yo qué sé, servicios sociales o gestión tributaria, o cualquier otro servicio de la diputación porque no me cabe en el edificio principal, pues entonces ya es distinto. O sea, bien por la ampliación, pero no lo vendamos como oficina contra la despoblación o contra el reto demográfico, que ya digo, no sé a quién vais a meter ahí, por tanto, solo, y ya igual aquí estoy siendo demasiado tendencioso y poniéndome la tirita antes de la herida. Pero si es así y hay tantas personas dedicadas a esto que necesitan más espacio, pues hágase. Incluso si cabe algún servicio más, se haga, pero que no se nos venda, sino como una ampliación con el nombre de atención al reto demográfico. Efectivamente, si en 1.700 metros no se ocupa todo por la oficina de innovación contra la despoblación y hace falta para otros servicios, pues es evidente que se va a utilizar. Sí, pero a ver si va a ser un 10% para la oficina contra la despoblación y el 90 contra el 10%. Es evidente que cuando sacamos el concurso lo que primaba era el que estuviera en planta baja, lo que primaba era que estuviera en un radio de las oficinas de diputación, se primaba con más puntos más cerca, con menos puntos más lejos, con un radio máximo de parte que era de, no sé si de 300 metros o 500 metros, no lo recuerdo exactamente. Pero bueno... Que pocos podían concursar, vaya, o sea que venderlo como transparente, como concurso. Han concursado dos y creíamos que iba a haber un tercero. Creíamos que iba a haber un tercero, un tercero que no ha querido concursar, y además te lo puedo decir. No, no, sí. Que es el Unicaja con el edificio nuevo de... La primera planta, la primera planta. La primera planta, de Mediano de Granados. Buenas vistas, además. No ha concursado. Estuve yo por allí, además. Te quiero decir que cuando abrimos el concurso no te pienses que solo sabíamos que estaba esa oferta. O sea, cuando abrimos ese concurso es que en principio esperábamos tres, solo han venido dos. Pero lo abrimos por eso porque había más de una opción. Bueno, Alberto, lo importante es que no se escape ninguna subvención, ¿no? Y ningún fondo europeo. Todo lo que pase por aquí, que caiga a Soria, ¿no? Todo el dinero que puedas pillar de Europa, bienvenido sea, ¿no? Tanto por parte de Diputación como parte del Ayuntamiento de Soria. Tanto Diputación como el Ayuntamiento saben que hay mucho trabajo detrás de esas peticiones. Sí, sí, no, no, a ver, a ver, yo he trabajado también en ayuntamientos y, ojito, una subvención europea, eso lleva un trabajo que parece que no, pero muchos ayuntamientos pequeños, por ejemplo, no pueden acceder a ellos por falta de personal. Pues que sea para bien. ¿Cuándo inauguráis, Saturnino de Gregorio? Hombre, de momento simplemente se ha adquirido el local, hay que acondicionarlo, es un local que es bruto. ¿Tenéis plazos o...? No, no, no tenemos plazos, tenemos que hacer un proyecto técnico, tenemos que dotarlo y tenemos que acondicionar el local, evidentemente. Y irá para tiempo, para tiempo, no sé si seis meses, un año, lo que sea, no tengo ni idea. Pero lo que sí es cierto es lo que dice Alberto y Eder es consciente de que los fondos europeos es complicado conseguirlos, hemos conseguido muchos, mucho dinero en Diputación, la verdad, y todavía es más complicado ejecutarlos. Es muy complicado ejecutar esos fondos europeos. Y el control que llevan. Porque llevan un control tremendo, plazos, control, los Dazi contra anticorrupción, bueno, llevan un control tremendo de todos los fondos europeos. Una oportunidad enorme que además yo creo que... Con lo cual, bueno, tenemos una oportunidad encima de la mesa y vamos a ver cómo sale porque la verdad es que nosotros la experiencia que tenemos del DUS500, de todo el tema LED, de todos los alumbrados públicos de la provincia, con tema LED, nos ha costado mucho, ha costado casi cinco años en empezar a recibir el dinero de esos fondos, con requerimientos, otros requerimientos, y nos ha costado casi igual dos o tres años después de finalizar las actuaciones, empezar a percibir las subvenciones. Pero bueno, ahí está y es trabajo y es trabajo que lo vamos a potenciar. Por eso es el tema de la oficina. Pues sin duda, seguimos adelante con otra cuestión decandente en actualidad, que lo viene siendo también en los últimos meses, como esa ley de amnistía que entra en una fase decisiva, además, sobre todo con otros matices, tras el documento de la Comisión de Venecia, aquella a la que instaba a pronunciarse el pasado mes el presidente de los populares, Núñez Fijo. Ayer vino la Comisión de Venecia, porque la hemos llamado, para que compruebe si en este país o no se está respetando el Estado de Derecho con la ley de amnistía. Una ley que no tiene encaje en la Constitución. Y se personó aquí personas reconocidas, independientes. ¿Esta ley es dudosa, su constitucionalidad, y por tanto no puede seguir con su tropelía? Pues la Comisión de Venecia se ha preguntado al respecto. Bien, y de repente sale la Comisión de Venecia y hay diferentes interpretaciones en torno a la que dice este órgano consultivo del Consejo de Europa, que vienen a decir algunos que avala esa amnistía como vía hacia la reconciliación, otros la critican, vienen a criticarlo por la urgencia, por el modo en cómo se está desarrollando. Saturnino de Gregorio, recta final hacia esa ley de la amnistía. Sí, parece que está hecho. Parece que lo anterior fue un circo, una puesta en escena de Junts, de los separatistas de Junts, y parece que lo tienen hecho. Parece que está cocinado y recote cocinado. Lo que pasa es que esto del informe de la Comisión de Venecia, vamos a ver, no hay ningún informe. Es un borrador que lo ha filtrado interesadamente, entendemos que es el Partido Socialista, lo ha filtrado interesadamente. No hay nada, hay simplemente un borrador en el que lo que hacen es filtrarlo interesadamente para no dejar trabajar con la tranquilidad que debe trabajar la Comisión de Venecia para pasarlo a los órganos de la Unión Europea para su debate. ¿Qué opinamos de la amnistía? Pues lo opinamos lo mismo, lo mismo. Entendemos que no es constitucional, que no es tan parada por la ley, pero siempre decimos lo mismo, si es que ya no es que sea, que no sea o que deje de ser. Es que lo que no puede ser hoy es blanco y mañana negro. Y ahí están todas las declaraciones del Partido Socialista, de miembros del Partido Socialista, cuando hace dos años no era constitucional, no era legal, ahora es legal, no entendemos que la posición tiene que ser la misma, porque si las leyes no han cambiado, si antes decías que no era constitucional, yo no sé por qué cambias, y ahora dices que es constitucional. Bueno, sí sé por qué cambias, pues porque el gobierno de Sánchez está en manos de quien está, está en manos de los grupos minoritarios, está en manos sobre todo de Junts, y de Esquerra Republicana y de Bildu, y tiene que darle los 30.000 millones de euros a costa del resto de España, que eso no los vamos a ver aquí en la meseta, tienen que darles la amnistía, tienen que darles las competencias en instituciones penitenciarias al País Vasco, tienen que dar mil cosas que nunca se habrían planteado. Y de hecho ahí están las voltes críticas de vuestro propio Partido Socialista. ¿La comisión de Venecia te convence, Alberto? A ver, a Saturno creo que a la comisión de Venecia le importe lo que diga la prensa española, la verdad, a nivel europeo yo creo que les importamos una mierda. Pero, y que se haya filtrado, chicos, yo no sé si se habrá filtrado, si habrá sido el PSOE, habrá sido, pero bueno, total, que hay del PP a pedirles que le dieran la razón y se han vuelto con el raúl entre las piernas, hablando claramente. Yo desde mi punto de vista la ley es constitucional, aquí la he defendido siempre, siempre he dicho que los problemas políticos hay que defenderlos políticamente, no se pueden solucionar jurídicamente, hay que solucionarlos políticamente, y esto es un problema político, y no es un problema político de ahora, es un problema político que desde hace ya más de 100 años. O sea, el problema Cataluña-Estado es un problema que ya en la misma Segunda República ya se intentó solucionar. O sea, esto viene de muy, muy, muy atrás. Pero bueno, a mí me hace mucha gracia. Al final vas a Europa, no te hacen caso, vas a la comisión de Venecia, no te hacen caso, al final, igual que no tienen nada, nada de la razón en este caso, es el Partido Popular. Por cierto, antes de que conteste Eder, vamos a escuchar a un compañero de partido, Jesús Manuel Alonso, alcalde de Ágreda, que ayer pasaba por los micrófonos de la Ochozoria y se refería a la amnistía. Estoy absolutamente seguro que se va a desarrollar en cuantos términos se precisen para que Puigdemont venga a nuestro país sin ningún tipo de problema. He dicho que no se daría la amnistía, que sería imposible la amnistía. Es una cosa, no se puede hacerla radicalmente contraria, simplemente por cuestiones de interés político. Bueno, es por echar una mano a Saturnino de Gregorio, que estáis dos contra uno, por igualar un poco... Hacen las mismas declaraciones que yo he hecho. Hacen un segundo. ¿Verdad? Sí, las mismas. No se puede cambiar por una cuestión política de interés. Hemos empezado la tertulia con fichajes, igual tenéis que plantearos alguno. Eder García. Bueno, compañero Jesús Manuel, que diga lo que quiera. Que, en fin, si no está cómodo, pues a nadie nos ata ninguna cadena a donde estamos, ¿no? Por tanto, máximo respeto, como siempre, a que cualquier compañero diga lo que quiera. Yo, mis opiniones, salvo alguna vez, porque no voy a decir que sea aquí pulcro y tal, que ya me echaron alguna bronca en su momento cuando dice en un proceso de primaria es alguna declaración pública. Yo procuro hacer mis declaraciones sobre cómo actúa mi partido en los órganos del partido que para eso están, pero cada uno que haga lo que considere, ¿no? Pero luego es que, con el tema de amnistía, ya hemos visto que el PP dice una cosa en público, y le pide una cosa en público, y luego los desayunos de otro. Y luego los desayunos de otro. Entonces, que hay que, ojo, me parece una postura responsable del Partido Popular, y que incluso plantearlo de esa forma es valiente, porque sabiendo que el coste es muy alto para su partido, ahí tuvo, yo qué sé, le dio un aire de persona de Estado, de partido de Estado afijo, cuando comentó aquello de la convivencia y tal, ¿no? Entonces, pero sí, es verdad, esto es un auténtico gatillazo para el PP, porque ya no sabía dónde ir para seguir con la matraca de amnistía, que además, como ya considera amortizada, porque en la Convención de Venecia le da razón, ¿no? Y volverán, y dentro de unos años, esto dentro de 15 años, cuando esto haya salido adelante y sea claro y patente, que es la mejor en la convivencia de Cataluña, es así, ¿no? Y que la situación es mucho mejor, pues el PP estará lo mismo, pues como con tantos y tantos avances que se han dado en este país, desde el aborto, que ya asume menos algunos, al matrimonio igualitario, a la reforma laboral, cualquier cosa a la que se oponen por el hecho de oponerse cuando están en la oposición, pero que luego cuando gobiernan ven que funciona, ¿no? Entonces, pues bueno, nada nuevo bajo el sol, seguimos con el argumentario, esto es inconstitucional, esto que lo dirá el constitucional, digo yo, que si ahora son 30.000 millones, no 15.000, que lo vamos a regalar así con un lazo a Cataluña, en vez de ser un poco responsables y hablar de verdad de lo que supone, ¿no? El tema de la financiación para todas las autonomías de este país, bueno, pues ya conocemos lo que, igual que lo del apocalipsis zombie, que llevan diciendo en lo económico hace dos años, tenemos el apocalipsis zombie, también con el tema catarán, por lo menos en público, en privado ya, alguno es más responsable, así que yo creo que, bueno, pasará, se aprobará, como otras tantas cosas que hacemos pese al Partido Popular, pero luego ya se sumarán a la convivencia y a la vida normal, ¿no? Aunque no sea con su esfuerzo, sino pese a sus votos en contra. Saturno de Gregorio. Bueno, voy a empezar por el final. Dice Eder que no hay ninguna cadena en el PSOE, que José Manuel, pues, un poco que le invita a que haga lo que tenga que hacer. Y yo creo que es al revés, que el único que no tiene cadenas en el PSOE es él. Los que tenéis las cadenas son vosotros. Yo creo que es al revés. El único que no tiene cadenas en el Partido Socialista de Soria es José Manuel. Vosotros son los que estáis encadenados a las posturas del partido. Sí, sí. Pero vamos, esto es mi opinión. Le acabo de pasar un papel secreto a Saturno para que me salve de mi atadura al Partido Socialista. Esto es mi opinión. En cuanto a la amnistía, bueno, pues, si cada vez que hacen una encuesta, cada día tiene menos apoyo la amnistía. Independientemente de la legalidad o no legalidad, que los tribunales lo decidirán, nosotros entendemos que no es legal. Nosotros siempre defendemos lo mismo. No defendemos en unos ámbitos una cosa y en otros ámbitos la contraria. Los que estáis defendiendo lo contrario son vosotros. Como bien ha dicho José Manuel y como bien he dicho yo antes. Hace dos años, cógete vídeos que hay de todos los altos cargos del partido, la constitución, la legal, la gente cambia. La gente cambia. Tú mismo hace dos años no estabas en el PP. Pero la ley no cambia. No, yo no cambio tampoco tanto, te quiero decir. A ver, yo cambiaría si... Claro, tú también cambiaste. Yo tengo una constitución liberal que he tenido siempre. Claro, digo, no sé aquí... Pero que he tenido siempre, yo siempre he sido un liberal. Sí, pero que sí. Pero, Sátur, tú fígrate. Pensar puede estar encuadrado en un sitio o en otro, pero la misma forma de pensar no cambia. Sátur, pero fígrate si nos cogemos y echamos la vista atrás a mirar a la hemeroteca, todo lo que en buena ley y como otro partido y haciendo oposición has dicho sobre el Partido Popular antes de formar parte de él. Pues claro, la gente cambia y obviamente no vas a hablar en el mismo tono ni con las mismas cuestiones en público, aunque pienses lo mismo con lo que decías cuando estabas en Ciudadanos, claro, lo que dices cuando estás en el PP, ¿no? Pero eso son cadenas, ¿no? Eso es respeto al partido que es lo más parte. Pero lo que no cambia, lo que no cambia, Eder, es la Constitución. Y lo que no cambia son las leyes. Y si esto no era constitucional, a vuestro entender, hace tres días, hoy tampoco tiene que ser. Pero si es que... Con la misma Constitución. Maturmino de Gregorio, cuando en la semana previa a los comicios gallegos y se supo de esa conversación entre un alto dirigente del Partido Popular con 16 periodistas y se supo de aquello, ¿no te explotó la cabeza? No, no me explotó la cabeza. El Camargo me tiene por qué explotar la cabeza. Yo he dicho y vuelvo a decir que el Partido Popular siempre ha tenido la misma concepción, la misma opinión, sobre la ley de amnistía y no tiene por qué explotarme la cabeza nada. El secretario general, o sea, el presidente, en vuestro caso... Son las interpretaciones, pero te quiero decir, y vuelvo a insistir en lo mismo, que los únicos que han cambiado de opinión y lo siguen haciendo cada día es el Partido Socialista. Y cambiarán mientras tengan que sujetar a Pedro Sánchez en la Moncloa. Y cambiarán hacia donde sea. Porque tenemos un presidente que lo único que le importa es él. Él y él. Nada más. Nada más. De la igual. De la igual tener que amnistiar que tener que hacer una dejadez de funciones en pro de determinadas comunidades autónomas. Dejación de funciones es, a paro, una reforma laboral que nos reportan los datos extraordinarios de empleo, junto a varias subidas del salario mínimo interprofesional. La postura y la figura de Pedro Sánchez en el resto del mundo, especialmente en Europa, no tienen nada que ver, ya no la de Rajoy, que era el que aparcaba en la silla. Voy a decir la de Aznar, la del Pacto de las Azores y otras tontas cosas que podemos hablar. Y de cambiar de opinión es que justo estamos en esta semana viendo todos los documentales en el 20 de la Universidad del 11-M. Y si hablamos también de la historia y de los cambios de opinión o de las falsedades de algunos gobiernos, nos echamos las manos a la cabeza. Pero es que hablemos de lo esencial. Y lo esencial es, la amnistía es un proyecto que sirve para mejorar la convivencia entre Cataluña y el resto de España. Y no lo digo yo. Lo dice el señor Fijo a 16 periodistas, que podrán interpretar, pero interpretan los 16 de derechas, de izquierdas y medio pensionistas, lo mismo. Por eso digo que le dio un aire de Partido de Estado, no como el PSOE, que cuando hubo que aprobar el 155, ahí estaba como Partido de Estado, frente a que sabía que la situación crítica de Cataluña era culpa de la confrontación de los independentistas y de lo bien que le venías a confrontar. Una fecha importante, una fecha importante de esta semana, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Alberto Flores, habrá que estar, ¿no? Ahí estaremos. Además, suelo ir todos los años y me llevo a los críos ya para que desde pequeño lo vean. También quiero recalcar una cosa. Yo echo de menos lo de trabajadora. Porque es que no es el Día de la Mujer, es el Día de la Mujer trabajadora. Y desde que ya no se quita eso, parece que los problemas de Ana Rosa Quintana y de Ana Botín son los mismos que los que puede tener mi madre o los que tiene una tía de una tienda. Ya, mira... Eso de que se haya quitado el factor de clase de ese día, lo he hecho muchísimo de menos. Esto es un debate que hay, además, súper interesante, ¿no? De cómo ya no solo en la cuestión feminista de la cuestión de clase, sino también de las alianzas que tiene con otros colectivos, como el colectivo LGTBI o de cómo eran las luchas antes, porque lo trascendental o lo esencial era el concepto de clase, ¿no? Y de lucha y de... Pero es que no son los mismos problemas. Claro, pero es cierto que sí, pero no son los mismos, pero es verdad que todas las mujeres del mundo sufren, por la misma razón, muchísimos problemas. Ana Patricia Botín también sufre machismo y la vocación del feminismo es existencial y de cambio radical, ¿no? Entonces yo creo que también, y por qué no incorporar a esas personas, pero es verdad que, bueno, ahí esto podríamos, Alberto y yo, con unos cafés o ya casi por la tarde con unos vinos, debatirlo, ¿no? Porque esto es muy grande, pero sí, estaremos el 8 en la calle, visibilizando la lucha feminista y por la igualdad, especialmente cuando vemos que no solo no avanzamos, sino que en algunos aspectos retrocedemos. Yo creo que estaremos nosotros, yo creo que el Partido Popular también estará, ¿eh? Sí, estaremos todos. Me has quitado la pregunta. Estaremos todos y Eder sabe que siempre hemos aprobado, menos un año, por cierto, pero siempre hemos aprobado la declaración institucional de la FEN, la hemos aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos. Este año no lo sé si dobraremos esa unanimidad, tengo mis ciertas dudas, pero... ¿Con quién tienes dudas? Con vos, evidentemente. Al vicepresidente no creo que lo veamos en las manifestaciones. Evidentemente con vos tengo mis ciertas dudas a juzgar por su comportamiento en el ayuntamiento, en temas de esta índole. Pues son vuestros socios en la Junta, ¿eh? Bueno, luego hablas de los grupos minoritarios y de los catalanes, pero en la Junta gobernáis con la extrema derecha. ¿Y lo puedo criticar? Sí, sí, claro. Pero es que... Igual que yo puedo criticar a los... Es que tú no criticas, tú tragas, que es el problema. Has visto, igual que yo... El problema es que vosotros tragas. Yo os critico a las derechas, si sois nacionalistas españolas o sois nacionalistas catalanas, porque me parece un atraso el nacionalismo y me parece que es el máximo ataque contra la igualdad de las personas. Entonces yo critico también a Junts, pero puedo tener sus votos. Hombre, a ver si solo vas a poder criticar tú cuando te apetezca a Vox y luego... Yo lo que digo es que en determinadas cuestiones, pues no estamos en la misma onda, evidentemente. Pero... Y menos más. Insisto que nosotros, Partido Popular, cuando yo estaba en Ciudadanos, cuando en la anterior legislatura, siempre las declaraciones institucionales de la FEN han sido apoyadas en el 8M por unanimidad de todos los grupos políticos y ahí estaremos, como partido y como persona. ¿Ya habéis hablado con Fernando Castillo, con Sara López? No, no, la verdad es que no. De hecho, la Junta de Portavoz será el lunes, ¿no? Yo creo que será el lunes. Y ahí se planteará, no sé si... Es verdad que en este punto no conozco el itinerario para el Pleno, pero nos pilla justo el de diputación, fue antes, este será después, pero bueno. A ver, yo lo digo... Iremos... Se ha celebrado el Consejo Municipal de las Mujeres, en la que tienen presencia los partidos y... A ver si lo digo es por algo, lo digo porque en el Pleno de Diputación lo que hubo fue... Se convirtió en declaración institucional en moción, me parece que fue este tema. Sí, sí. En el último Pleno se convirtió en moción y se apoyó con los votos del Partido Socialista y de... Bueno, pues bien, importante, va a haber actos el próximo viernes desde bien pronto, a partir de las 11 de la mañana hasta el mediodía, y luego por la tradicional manifestación a la que todos estamos llamados, como diría que la gente de bien, estamos llamados a partir de las 8 de la tarde. Por cierto, estos días, se los acaba Eder y ya para ir concluyendo, aniversario del 11M, 20 años de aquellas imágenes, y también hemos preguntado de las calles a algunos jóvenes, a algunos muy jóvenes que no tienen una imagen clara de lo que sucedió, porque no lo vivieron o porque eran muy pequeños, pero sí que conviene recordar el atentado más grave de los que ha sufrido España. España, ¿no? ¿Qué recuerdos tenéis de aquella jornada, Saturnino de Gregorio? ¿Y de los días que sucedieron en aquella jornada? Yo en aquella jornada me pillo trabajando en Diputación, en aquel momento yo trabajaba de secretario e interventor en el Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de Diputación, me pillo en mi despacho, fue una jornada muy dura, surgió mucha incertidumbre, fue muy dura, yo creo que fue de las más duras de mi vida, junto con el otro atentado, el de las Torres Gemelas, que ese me pilló en un curso en Valdavellano de Tera, suspendimos el curso por ver un poco los atentados. Fue una jornada muy dura, luego lo que pasó detrás, los problemas de si era ETA o si no era ETA a la víspera de las elecciones, yo en aquel momento no militaba en ningún partido político, yo creo que en aquel momento yo pensaba que no era ETA, y te lo digo con todo corazón, cuando sea con toda... Yo en aquel momento cuando dije, joder, esta masacre no puede ser, claro, teníamos el antecedente del Hipercor de Barcelona, y me surgían mis dudas, pero ya tanta mochila y tanto junto, yo pensaba que no, luego hubo las declaraciones y las no declaraciones, y hasta que se supo la verdad, o hasta que dijeron la verdad, o no la dijeron, pero fue muy duro, sea... Luego podemos hablar de si se quiso utilizar políticamente o no se quiso utilizar políticamente, o lo que se hizo en aquel momento, que insisto, yo en aquel momento no militaba en ningún partido político, lo que se quiso o se dejó de querer hacer en ese momento, lo desconozco, pero lo que sí es cierto, que fue muy duro, muy duro, supongo que para vosotros y para toda España, yo no sé con qué edad os pillaría, te pillaría un joven. A mí me pilló en Pamplona, visitando a unos amigos, pero muchísimos, muchísimos nervios, porque mi padre estaba haciendo un curso en Madrid ese día, y... Pero os pillaría muy joven eso a vosotros. 20 años, y ya te digo, estaba en Pamplona visitando a unos amigos y me pillé allí, y luego encima al día siguiente en Pamplona murió alguien, también por un medio atentado, una pelea, no sé, y se lió un poco gorda en esa ciudad. Y a mí me pillé con muchísimos nervios, porque es que mi padre estaba en Madrid haciendo un curso, y perdió el metro, o sea, justo perdió el metro, y si no, igual lo hubiera pillado en Atocha, por 5 o 10 minutos, que luego iba 5 o 10 minutos más tarde, y muchísimos nervios ya de llamada. Porque los cursos se hacen en Atocha. Claro, sí, si tú lo sabes bien, y muchas llamadas de teléfono para ver cómo estaba, y todo. No sé si visteis lo de Évole, el programa el otro día. A mí de esos días, sobre todo, yo recuerdo la vergüenza, la vergüenza que daba el gobierno. Bueno, de verdad, que en el mayor atentado, porque yo soy como, yo desde el primer momento, o sea, te imaginabas que no era ETA, ETA no hacía ese tipo de atentados en esa época, de tanta gente, salvo el hipercor, pero eso fue su principio del fin, y ellos mismos lo sabían, ellos saben, ETA sabía que no podía hacer ese tipo de atentados. Pero no, no era su mundo super andy, o sea, tú de primeras, sabías, de primeras no pensabas que era ETA, o sea, es que es así, y que tengas al gobierno metiéndote que sí, que sí, que sí, que sí, porque había unas elecciones a corto plazo, mintiendo a todo el mundo, a mí la verdad es que, sobre todo, nervios, y luego durante los días posteriores, muchísima vergüenza, y mucha rabia. Eder García. Pues sí, yo tenía 12 años de aquellas, yo, o sea, recuerdo muy poco de lo que es el mismo día, porque además yo creo que me invitaban a no ver la televisión, y demás, porque al final, se veían muchas imágenes explícitas, aunque no fueran muy, muy explícitas, pero sí recuerdo el tema del nerviosismo en casa, y de llamar a gente que conocían en Madrid, me acuerdo, fíjate, eso sí que luego he hablado muchos años, me acuerdo exactamente de la noche electoral, y me acuerdo, no porque ya tuviese, yo, es verdad que me afiré muy pronto, pero no tan pronto, yo tenía 12 años de aquellas, me acuerdo porque al día siguiente me iba de, de lo que llaman ahora los chavales de crie, de convivencia en esto escolar, y estuve viendo la noche electoral con mis padres y demás, simpatía de mi padre, de aquellas de Izquierda Unida, mi madre más socialista, o sea, viendo, me acuerdo de la noche electoral, que me acosté y me acuerdo por el, pero no tomé conciencia, de lo que supuso realmente el atentado, hasta varios años después, hasta el 10, que me fui yo a estudiar a Madrid, y era usuario habitual del metro de cercanías, justo por la noche, yo pasaba todos los días, entonces, hasta que no llegas allí, ves, ¿no?, que tu día a día pasa, como ir de camino al cole, pasa por, por esa situación, ¿no?, por coger un tren y demás, ya comprendí, justo muchos años después, bueno, muchos años, varios años después, la magnitud de lo que supuso el atentado, para toda España en general, por el número de víctimas, pero especialmente para toda la gente de Madrid, que era usuaria, ¿no?, y efectivamente, años después, el conocer la enorme tropelía que ejecutó el gobierno de Aznar, ¿no?, de salir directamente a mentir a la cara de la ciudadanía, porque pensaba que, como ahora, todavía utilizando el dolor de ETA, iba a ganar unas elecciones, y sabiendo que si la gente, y no digo que sea, o sea, no voy a hacer yo tampoco, la relación explícita, causal, de la participación de España en la guerra de Irak, con esos atentados, iban a castigarle electoralmente, ¿no?, entonces yo creo que, que el no haber sabido estar a la altura, desde el minuto cero, con ese atentado, esa falta enorme de sentimiento o de vocación de ser un partido de Estado, y mentir radicalmente a la ciudadanía, me parece algo que es uno de los episodios más negros de nuestra democracia, ¿no?, eso yo creo que fue, uno de los primeros puntos, que han ido deteriorando la confianza que se tiene en las instituciones, porque los medios, iban a pies juntillas, ¿cómo te va a mentir el presidente del gobierno, si te llama para darte una información, ¿no?, yo creo que... Muy, la cadena SER sí que decía que era, me acuerdo yo que la cadena SER sí que no, que Irakko no compartió las tesis, o sea, aguantaba, se aguantaba, y bueno, a pies juntillas, cambió radicalmente la forma, lo que llamamos en la mitad mediático, cambió radicalmente la relación de la información con las instituciones, y una vergüenza del gobierno de Aznar, pero vamos, que a día de hoy todavía, todavía tiene medios, que piensan, sigue habiendo medios, que todavía piensan que no se ha investigado lo suficiente, que sí, que fueron atentados de los yihadistas, pero que detrás podía estar la colaboración beta, que sí podía estar, que sí no podía estar, son los... Todos sabemos que todavía hay medios, que están luchando porque se reabra, porque se vuelva a mirar, porque se vuelva a... No, esos medios lo que son... Yo, el deterioro de las instituciones, sí, pero es que ahora también hay un gran deterioro de las instituciones, un grandísimo deterioro de las instituciones, con este gobierno que también, hay que decirlo, o por lo menos a mí me parece, y en cuanto a la edad, me ha hecho cauca, al principio has dicho una reflexión, me ha dicho como que yo llegaba, que tenía mi trabajo, que no sé qué, mira, te voy a decir una cosa, llevo muchos más años trabajando, que tu vida, hombre, creo que, por lo que has dicho, tienes unos 34 años, no, cumpliré 32, pues 32, yo este año cumplo 36, que bien te conservas, Saturnino de Gregorio, que bien te conservas, ya nos dirás, las cremas que utilizas, y cómo lo haces para tener tantos años, y mantenerte tan joven, porque vamos, Iván, que es el frío soriano, y que fuera, de Golmayo, el frío de Golmayo, ¿no? Bueno, y con tanto trabajo, que no le da tiempo a envejecer, realmente, ¿no? De dejar Saturnino de Gregorio, muchísimas gracias, vaya nuestro recuerdo, sobre todo, sobre todo, porque luego en muchos foros se analiza, las repercusiones políticas, la actuación política, que yo creo que más o menos, todos, todos, lo tenemos muy claro, pero sobre todo, nuestro recuerdo, a las víctimas de ese atentado, y de tantos otros, ¿no? por diferentes motivos, Saturnino de Gregorio, muchísimas gracias, ¿qué tal, cómodo? Muy cómodo, sabes que siempre estoy cómodo, y contigo más. Por supuesto, me lo tengo que tomar como... Como un halago. Tiene que preocuparse mi mujer. Bueno, pues yo también, Saturnino de Gregorio, gracias por habernos acompañado, en el estudio más grande, de la radifusión soriana, Alberto Solores, como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Iván. Y Eder, muchísimas gracias, que te sea leve esta semana, que no haya muchos sobresaltos. Muchas gracias, Iván. Y a todos ustedes, también muchas gracias por acompañarnos, en Soria al Día, les dejamos con Alfonso Blasco. Soy Teresa Madrid, esto es Sombras y Luzes. Bucear en el origen de las palabras, nos ayuda siempre a entender mejor el presente. Hoy el término idiota es utilizado para referirse a alguien que carece de instrucción, que es corto de entendimiento. Sin embargo, la palabra idiota proviene del griego, idiotés, y en su origen se utilizaba para referirse a quien solo se interesaba por sus asuntos privados, y no prestaba atención a lo público. Al principio era un término puramente descriptivo, sin carga negativa. Pero los griegos, gente inteligente, eran conscientes de que sin la participación activa de los ciudadanos en la cosa pública, la democracia y la sociedad común colapsaban. De ahí que mantenerse al margen de la vida pública, es decir, la actitud del idiotez, fue rápidamente considerado un signo de ignorancia y de abandono del deber. Han pasado casi 26 siglos desde la democracia de Periques, y aquí estamos, rodeados de ciudadanos cada vez más desinteresados de lo público, de esos idiotés que denominaban los griegos. Pero ¿dónde está la causa de la desafección? Y esta desafección es culpa del individuo o del conjunto de la sociedad. No hay tiempo aquí para desenrollar esta madeja, pero sí para señalar la parte de culpa que tiene el empobrecimiento del debate público en el que vivimos instalados, y que en los últimos días se ha visto reflejado en el denominado caso colpe. Más allá del cabreo de ver cómo ciertos sujetos inescrúpulos aprovecharon la debilidad del sistema en los primeros momentos de la pandemia para llevarse suculentas comisiones irregulares, la gestión política del caso por parte de los dos principales grupos políticos produce auténtico bochorno. Desde el no dimito y no voy al grupo mixto, del señor Ábalos, actitud que aunque intente vestir de dignidad, no es sino cerrarse al aforamiento y no querer asumir responsabilidades tras agupar y proteger a un individuo que está demostrando ser un corrupto. Pasando por la estrategia del y tú más, de quienes no entienden que se ha de ser implacable con la corrupción propia antes de señalar la gente. Y todo mientras se pone el ventilador en marcha. A ver a quién le salpica más porquería, sea esta real o inventada. Porque total, en tiempos de posverdad, ¿a quién le importa lo que es verdad? Y mientras el espectáculo se estira y crece, la desafección aumenta. Y no somos conscientes de que apartarnos de la política es dejar abandonado lo público, lo común, lo que es de todos. La tierra nos conecta, la experiencia nos caracteriza. Te esperamos en cualquiera de nuestras oficinas para la tramitación de Tupac 2024 hasta el 30 de abril. Una tramitación personal, profesional, local y reforzada para afrontar los nuevos retos. Contigo cada año. Contigo en cada trámite. Caja Rural de Soria. Contigo donde estés. Infórmate en cajaruraldesoria.com Días de la costrada de Soria. Del 8 al 10 de marzo. Descubre el sabor único de Soria con la costrada. El tesoro de nuestra gastronomía. Reserva ya en Mantequerías York y Dulces Duero en Soria. En el Abuelo José Luis en Arcos de Jalón. Y Pastelería Moraga en el Burgo de Osma. También en Confitería Almarza y Pastelería Gil en Almazán. Y en Confitería El Torero en Berlanga. No te quedes sin probar La Reina de las Tartas. Es un mensaje de FEC Soria y la Asociación Soriana de Confiteros. El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es. ¿Tú? ¿Qué radio escuchas? Viberradio. Viberradio. Tenemos algo diferente. Viberradio. Viberradio está guay. Viberradio. 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 Vive Radio, siempre música positiva. La música que más me gusta es la que escucho en Vive Radio. La música que más me gusta.